Soy Andrés Payá y vengo a hablaros de las políticas educativas inclusivas y el COVID en América Latina y el Caribe. Es cierto que, como todos sabemos, América Latina vive una frágil y delicada situación y el logro de lo que es la educación inclusiva ha sido mucho más difícil de conseguir debido a la situación de la epidemia sanitaria, social y educativa del COVID. Es cierto que el impacto para estos ya de por sí frágiles sistemas educativos ha sido devastador, pues el cierre de las escuelas en América Latina y el Caribe no ha tenido únicamente consecuencias exclusivamente pedagógicas, sino también, como ahora veremos, de otra índole. Como dato, cabe señalar que en 2020 más de 160 millones de estudiantes en América Latina y el Caribe dejaron de tener clases presenciales en la escuela. Esta interrupción de las clases tuvo un impacto no sólo pedagógico, desde el ámbito de las cuestiones curriculares, de enseñanza, aprendizaje o evaluación, sino también un impacto tanto social y comunitario, el abandono escolar, el desarraigo, la vulnerabilidad, como, es obvio, el sanitario, tanto de índole de la falta de alimentación como de nutrición y problemas serios de salud mental. Por eso se pusieron en marcha los diferentes gobiernos de la región, políticas socioeducativas y recursos y buenas prácticas. El primer efecto, la primera medida que se tomó fue cerrar las escuelas. Excepto Nicaragua, todos los países tuvieron que cerrar las escuelas y, por tanto, interrumpir las clases y poner en marcha políticas educativas de emergencia. Claro, es cierto que estas soluciones respondieron más a la disponibilidad de recursos, lo que se podía hacer y lo que se tuvo que hacer, que a una planificación pedagógica. Pues se tuvo que mantener y dar continuidad a currículums que habían sido pensados para llevarse a cabo presencialmente con desarrollarlo con contextos no presenciales. La primera y la más urgente de las medidas o políticas que se pusieron en marcha fue la continuidad de los aprendizajes a distancia. Tanto en modalidades online como offline tuvieron que mantener este arraigo escolar, pero con los problemas de conectividad de mucha población tuvieron que mandarse materiales impresos a los hogares que incluso los propios docentes tuvieron que llevar en persona y, bien es cierto que varios países, como veremos a continuación con algunos de los ejemplos, tuvieron que utilizar pues tanto mensajerías instantáneas como otras medidas para evitar ese desarraigo y abandono escolar. Algunos ejemplos de políticas sobre las que no nos entretenemos pues son las de desde crear plataformas ad hoc nuevas de digitales para la enseñanza de aprendizaje, como se hizo en Chile, en Colombia, en Guatemala o en Honduras, a utilizar programas de televisión, incluso de radio, en los que emitir contenidos educativos. También, como dijimos, el uso de WhatsApp o de canales de YouTube, es decir, las redes sociales, también fueron un canal de comunicación para aquellas personas que no pudieron tener acceso a otros medios. Finalmente, también se implementaron y publicaron materiales impresos desde guías docentes y pedagógicas para estudiantes a discapacidad o estudiantes bilingües. Sea como fuera, esto puso sobre de relieve que hubo o hay unas grandes brechas considerables de conectividad y acceso al mundo digital. Estas brechas digitales se suman a otras ya existentes como las diferencias de menos uso y acceso entre niñas, adolescentes o mujeres o la dificultad de acceso de habitantes que viven o residen en zonas rurales o población indígena o incluso personas con discapacidad. El segundo de los ámbitos o de las políticas que se pusieron en marcha fueron las del profesorado. Bien es cierto que la pandemia ha puesto de relieve que los docentes han hecho y son elementos insustituibles e imprescindibles. Como trabajadores esenciales estuvieron sometidos a una gran carga de estrés y multiplicidad de tareas, lo que hizo que estos, los docentes, demandaran y reclamaran tanto una mayor formación como una mejor disponibilidad de conectividad e infraestructura tecnológica. Por ello se pusieron en marcha programas de formación para docentes mediante cursos online o planes que pudieran soportar y reforzar las competencias de los docentes y otra de las ámbitos o de las políticas que se pusieron en marcha fueron las de evaluación. Se tuvo que cambiar la forma de evaluar y de monitorizar los aprendizajes suspendiendo aprendizajes o evaluaciones y poniendo en marcha evaluaciones más flexibles no tan presenciales como aprendizaje por proyectos, evaluación por portafolios. Una de las cuestiones principales que parece que inicialmente no tiene que ver con la educación pero que tiene mucho que ver son aquellos asuntos relativos a la alimentación, la salud y el apoyo psicosocial. Unos 85 millones de niños reciben al menos una de las comidas básicas en las escuelas por lo que cerrar las escuelas conlleva que muchas de estas familias se vean privadas de esta fuente de nutrición. Si no hay escuela no hay comida. Por eso se tuvieron que poner en marcha muchas políticas para que los alimentos llegaran hasta los hogares. Hay programas en Colombia, en Paraguay, en Dominicana, en Bolivia, en Salvador que lo que pretendieron es que a pesar de que las escuelas estuvieran cerradas estos alumnos pudieran mantener este tipo de alimentación o nutrición al menos básica. Y si hay un grupo o algunos grupos que se pusieron más en evidencia y que más han sufrido y están sufriendo las consecuencias sociales y pedagógicas de la COVID son los grupos desfavorecidos o más vulnerables, aquellos en riesgo de exclusión. Y con esa idea de no dejar a nadie atrás en esos grupos étnicos, las brechas raciales, los afrodescendientes, los desplazados, los migrantes, las personas con discapacidad tuvieron que ponerse el foco en este tipo de colectivos para que ese riesgo de desvinculación y abandono escolar no se llevara a cabo. Finalmente, las familias y la educación en el hogar puso en evidencia que los padres, las madres, las familias, los hermanos tuvieron que ejercer un rol añadido de docente para el que no habían sido preparados. Por eso hubo muchas políticas para reforzar la capacitación y los materiales para que las familias pudieran seguir trabajando o dar una continuidad a los aprendizajes en el hogar. Cabe señalar, para finalizar un par de conclusiones, y es que tanto la situación de pandemia como pospandemia en las que estamos viviendo no puede limitarse a o no ha podido limitarse a facilitar los contenidos escolares. La escuela, la institución educativa, es algo mucho más importante en América Latina y el Caribe, y por eso debemos de preocuparnos por mantener la función de protección social, el vínculo para evitar el desarraigo y los abandonos. Por eso son tres los desafíos de las políticas educativas inclusivas en la región de América Latina y el Caribe. La primera, a corto plazo, es trabajar en planes efectivos para un retorno seguro a la escuela y perfeccionar las modalidades de educación a distancia o híbridas. Ya a medio plazo, diseñar estrategias que permitan medir el impacto de la crisis e implementar medidas efectivas para que aquellos que se hayan quedado atrás puedan recuperar el tiempo perdido. Y más a largo plazo, pero una política no menos importante, es la de repensar los modelos educativos para una comprensión más integral de lo que es la educación ciudadana y la educación inclusiva y formar a ciudadanos del siglo XXI y crear sociedades más sostenibles, con sistemas educativos realmente más inclusivos, de calidad y flexibles.